Escándalo en Mediaset, Julián Muñoz se une a Rocío Carrasco con una docu-serie y exigen que la justicia los condene. Bueno, se trata de una noticia de última hora, me he quedado alucinando, no sé cómo habéis quedado vosotros, pero sí. Y Julián Muñoz, condenado, salió de prisión precisamente porque supuestamente tenía una enfermedad terminal, va a protagonizar una nueva docu-serie en Mediaset para hablar del caso Malaya y de Isabel Pantoja. A mí ya me queda poco por ver en esta cadena y yo siento vergüenza ajena, pero es que os voy a ampliar la información porque dice así. No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. Es el título de la docu-serie en la que Julián Muñoz va a destapar historias sobre Isabel Pantoja que seguro que traerán cola. Bien, se trata de una serie documental en la que Julián Muñoz será entrevistado por Paloma García Pelayo, otra abanderada del feminismo, selectivo obviamente, porque desde luego lo que le están haciendo Isabel Pantoja en Mediaset es un aquelarre constante y se estrenará muy pronto. El mismo Julián Muñoz dice que está dispuesto a contarlo todo y claro, en este caso a base de cheque en mano porque si no, no hablaría. Os voy a contar también que Julián Muñoz está acusado de bastantes delitos y en redes sociales, como era obvio, pues esto ha caído bastante mal porque no es lógico que una persona que está condenada por prevaricación, por malversación y por multitud de delitos haya salido de prisión para supuestamente tener una vida digna y que ahora se llene los bolsillos en Mediaset hablando de Isabel Pantoja. A mí esto me parece que es la grave vergüenza, la desvergüenza más absoluta que ha tenido Mediaset, si ya la tuvo con Rocío Carrasco creo que esto ya ha sido el colmo de los colmos y espero que dejen de rasgarse las vestiduras por el acoso que recibió Rocío Carrasco y estén a Julián Muñoz porque no entiendo si están condenando el machismo y están condenando el maltrato sufrido por Rocío Carrasco que es lo que hace una persona condenada por sentencia firme y que debería estar en prisión protagonizando su propia docuserie. Atentos porque en redes sociales la indignación va en aumento y atentos a este usuario que dice García Pelayo le hará preguntas a Julián Muñoz sobre Isabel Pantoja en plan docu que no es venganza dicen, que hable de Zaldívar y las bolsas, vendetta y vergüenza de todos, otro aquelarre a Isabel Pantoja. Se ve que Telecinco está muy mal de audiencias y han tenido que recurrir a hacer docuseries de personajes que yo creo que no se los creía absolutamente nadie como este ser que salió de prisión precisamente alegando que tenía una grave enfermedad y que han pasado ya años y todavía no ha fallecido. Yo no lo entiendo, la verdad es que no entiendo las mentiras de estos impresentables y hay más, hay más, os voy a contar más porque lo de Julián Muñoz creo que, claro, lo de Rocío Carrasco puede quedarse corto al lado de Julián Muñoz porque para estropearle la vida a Antonio David Flores ahora se une Isabel Pantoja a quien desde luego que le deben de tener la vida completamente hundida desde los especiales del clan de Cantora en Sálvame y ahora este indecente porque Isabel Pantoja por lo menos ha cumplido su pena privativa de libertad pero este ni siquiera lo ha cumplido en su totalidad para que ahora venga incluso a dar lecciones. Yo flipo en colores, desde luego, mirad, este usuario dice Julián Muñoz se ha reído de Marbella, de su capital económico y de su gente se ha reído de la justicia española y ahora Telecinco pretende que esté sinvergüenza se ría de nosotros con su mierda documental, la llevan clara. Es que es así, es que es tal cual, o sea, tú estás intentando sacar a relucir una imagen de feminismo de lucha contra los derechos de la desigualdad, lucha a favor de las mujeres y ahora te traes a Julián Muñoz para poner a parir a Isabel Pantoja una persona que no puede dar ejemplo de absolutamente nada, que ha estado condenado por multitud de delitos yo no sé, no sé, yo esto... hay cosas que a mí se me escapan de las manos obviamente esto tiene una explicación lógica y la única explicación que yo a esto le encuentro es que ha pasado el otoño y ha llegado el invierno y no hay docufarsa de Rocío Carrasco y la única manera de rellenar horas y horas de televisión es darle su sitio ahora a Julián Muñoz y con el morbo de que ha estado en la cárcel y que ha estado también con Isabel Pantoja pues habrá alguna persona que lo vea pero yo creo que, bueno, es el Día de los Inocentes hoy es 28 de diciembre pero no es fruto del Día de los Inocentes todo esto todo esto es fruto de la maldad de Mediaset que no tiene límites y que le da exactamente igual 8 que 80, le da igual si es una persona que se inventa la violencia de género como si es una persona que está condenado no me entra en la cabeza como han llegado a este punto yo lo único que lo puedo atribuir es a la desesperación absoluta por conseguir una cuota de audiencia digna porque otra cosa ya os digo que es que no me entra en la cabeza no lo entiendo y en redes sociales hay muchísima indignación están diciendo que el extraordinario nivel de la medicina patria queda acreditado por la milagrosa recuperación de Eduardo Zaplana y Julián Muñoz de terminales en la cárcel a vivitos y coleando en la calle no, es que desde luego este hombre alegó que se estaba muriendo y con delitos tan graves como cohecho, malversación de fondos públicos prevaricación urbanística ahora Mediaset lo contrata para seguir linchando a Isabel Pantoja el feminismo de Mediaset es 12 meses, 12 causas desde luego es que esto es vergonzoso es un docubodrio que yo creo que va a ver su madre solamente y ya están grabándolo, ya están grabándolo ha comenzado ya el vídeo de presentación y esta sería la nueva víctima de Mediaset sería Isabel Pantoja no me cabe ninguna duda que esto lo hacen porque Isabel Pantoja ya ni los va a denunciar ni nada porque el tema de Antonio David y Rocío Carrasco tenían bastante miedo porque Antonio David Flores tiene un equipo de abogados bastante bueno detrás que su finalidad es cargárselos y denunciar todo lo que es denunciable de hecho él lo dijo voy a por todos y ha ido uno por uno y lo que quedará claro claro que sí el primero la fábrica de la tele y ahora pues no se atreven a seguir con este aquelarrea Antonio David Flores así que bueno abro debate abrimos comentarios ¿qué os parece? ¿qué os parece? a mí esto me parece una vergüenza ajena una vergüenza absoluta y espero vuestros comentarios ¿sabéis qué opináis vosotros? yo es que ya no doy crédito de todo esto que está ocurriendo en Mediaset pero bueno seguiremos informando y como siempre dar me gusta suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!